Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que le brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, dormiendo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré Es la historia de un amor Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba, el calor que le brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré A la hijos a mi vida, y la pasión Que le dio luz a mi vida Te sal漱 Gracias por ver el video.